Oh, otra piedra de invocación. Ayudemos a este pequeño. Allá vamos. Bidi-bobbidi-bulls a la hostia. Dumbo! Hostia, Mushu. Ah, gracias. Tenían los dos ahí. ¿Desde cuándo tengo a Dumbo? Vale. Ah... Hola, pues aquí estamos en Kingdom Hearts. Me ha cogido de sorpresa. Ni siquiera iba a grabar, pero por si acaso os he preguntado ahí. ¿Tengo alguna piedra de invocación? Y al parecer sí. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Creo que nada más. Voy a escoger y directamente largarme a Bastion Huevo. A ver. Lo cual va a ser muy interesante. Voy a intentar enseñaros ahora... las invocaciones. A ver. No ha cambiado nada más. Eh... Eh? Waptop? Vale. Esto no lo recuerdo. A lo mejor aquí hay otros más monumentos que... ¿Por qué está cerrado? ¿Qué pasó? A ver. Selección de mundo. Jazz? No. ¿En serio? ¿Y qué coño hago aquí? ¿A dónde voy? Vale. Me he quedado muy a cuadros. Eh... Enseño las invocaciones y luego he puesto a dónde cojones tengo que buscar. Vale. A ver. Aquí como hay unos cuantos durillos. Vamos a probar a las invocaciones. Mira eso. Qué bonito. ¿Qué me falta? Si me bajen la campanilla de Dombo y Musu. Eh... Creo que ya están todos. No estoy seguro. Dombo y luego Musu. Musu es el que más me gusta. Es muy épico. Esa es eso... ¡Losda! ¿Recordamos que esto es una cría de elefante y le estoy haciendo luchar contra monstruos terribles? ¡Vale, el otro! ¡Curidio! ¡Ahora me hace gracia! ¡Ahora me hace gracia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desparen! A ver... No es muy útil contra esto Pero si os dais cuenta hace un buen daño, eso ha estado bien Perfecto, es como echar... Varios hechizos de fuego ¡Que me muero, que me muero! ¿La ves? No he visto eso ¡Vale! Pues ahí los habéis visto, solo quiero enseñaros ¡Ahhh! ¿Qué iba a decir? ¡Ahhh! Pero... no sé... no conocía mucho de aquella No sé cuándo vi Mulan A ver, usted No sé... Esto lo vimos antes Bastión Hueco está cerrado ¿Entonces qué hago? ¿Qué tal irá rico? ¿Sabes que eres tú? ¿A dónde te convirtieron en su corazón? ¡Guay! ¿Qué tal? Sí, 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 sí ¡Ah, esto lo vimos! ¡Nos corazones están conectados! Es la cosa... Creo que ha ido un coche por ahí Es la cosa, a ver... ¡Libramos a las princesas! Los encorazones están por ahí sueltos La cerradura... No entiendo muy bien eso Kairi está aquí Pero la cerradura está, entre comillas, completada O no se... O a lo mejor se dividió Y sin más Porque... No, sí... Hablan de que está completa Y la oscuridad está creciendo Mmm... No tengo ni puñetera idea de dónde ir ahora Voy a ver si tengo algún cachorro más Que no me ha dado cuenta Sí, perfecto Es que... Estoy pensando y no se me ocurre Según yo tendría que volver directamente a... A lo mejor... Tengo que ir a hablar con Zid por los gummies Y... Calco... Un juego de él, como se le ocurran Gracias Eso es bien Eso es bien Esto no es bien Esto no es bien Vámonos de aquí A ver... Me encuentro en un nivel que... Dando... Vueltas por ahí Las vueltas que me hace del juego de por sí Eh... La dificultad está más o menos ajustada Me cuesta esfuerzo, por ejemplo, ganar algún boss Pero... Tampoco mucho, o sea, sí que puedo Así que no hace falta farmear Estoy en un nivel normal Sí, tengo que volver a bastir un hueco Ahí estamos Tenía que hablar con este Yo lo pensaría dos veces, chicos Los sin corazón se multiplican minuto a minuto No, Junsei Acabarían con tu nave Entonces, ¿qué podemos hacer? Es fácil Rodealos en vez de atravesarlo ¿Qué? Instala un gumi guía nuevo Y ve por otra ruta Un gumi nuevo ¿Y de dónde lo sacamos? Del canal oculto Cuando vine hace... Hace nueve años Lo guardé ahí por si alguna vez lo necesitaba Eh... Donde entrenaba Leon, supongo Nunca pensé que lo acabaría usando un niño Me cago en lo del niño Venga ¡Que soy el elegido de la llave espada! La verdad es que solo es un niño Comparado con... Bueno... Comparado con otra gente A ver... Por Dios Paso a vosotros Como de la mierda Cuidado con eso Un canal oculto, sí Mágicamente está aquí Kairi Y... Si mal no recuerdo ¡Hi! ¿Qué? 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 Qué moral tan misteriosa Resulta fascinante Ahora hay un sol en vez de una luna ¿Qué cojones? Tengo mi guía Bien ¿Por qué hace falta tanto? O sea... Tengo uno... ¿Ya no me hizo de guiar? Ojo... Volvamos con los demás Debemos descansar Debemos descansar Una luz... Al final del túnel Oh... Tu historia de tu mamá ¿cierto? Es cierto Nosotros nosotras juntos ¿Sabes qué es divertido? Te miré todo por ti, pero tú estuviste conmigo todo el tiempo. Finalmente, nos juntamos, Kairi. Ahora es hora de volver a Riku. ¿Crees que nunca será lo mismo entre nosotros? Riku perdió su... Cuando me volví a un corazón, me salvaste, ¿verdad? Estaba perdido en la oscuridad. No podía encontrar mi camino. Cuando me volví a la oscuridad, me empezó a olvidar las cosas. Mis amigos, los que yo era. La oscuridad casi me dejó. Pero luego, escuché una voz. Tu voz. Me llevó a la vuelta. No quería olvidar de ti, Sora. No podía. Eso es. Nuestros corazones están conectados. Y la luz de nuestros corazones se rompió a la oscuridad. Y la luz de los corazones se rompió a la oscuridad. Y la luz de los corazones se rompió a la oscuridad. Creo que eso es lo que me salvó. No importa lo que oscuro es la oscuridad, una luz se muestra dentro. Creo que es más que solo una historia de la oscuridad. Bueno, vamos a ir. No puedes ir. ¿Por qué no? Porque es demasiado peligroso. No puedes ir. Vamos, Sora. Nos hemos logrado así, por estar juntos. No puedes ir sola. Kairi. Incluso si nos nos desplazamos, no nos nos desplazamos. ¿De acuerdo? No puedo ayudar. No puedes ir. No puedes ir a mi camino. He he he. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry. I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Don't worry. Let's go. Why did you do it? All right. Next story is Vegas. You win. You win. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no lo he hecho. ¿Qué pasa? No, no sé... En todo el rato de antes, porque ahora que lo pienso, igual nos separamos. Yo estaba muy... muy flipando. Vamos a guardar. Eh... Bigus yes. Bigus guay, ¿no? Vale, y ahora... ¿Qué hemos hecho en este episodio? Hoy hemos visto las nuevas invocaciones, hemos avanzado un poco en la historia, hemos visto cómo estarán nuestros colegues, nuestros amigos. Que uno de ellos anda perdido en el reino de la oscuridad. ¡Me cago en su...! No me lo creo. Este juego te obliga a ir siempre con los mismos personajes. Da igual, luego vendrá por eso. Lo que me jode es un poco esto. A ver, se supone que ya he estado aquí. ¿Por qué me cierran los anillos de luz que ya he abierto y en los que me he movido? Debería poder ir a la capilla y tal directamente. No, paso de vosotros. Me gustaría ir más rápido con esto, pero paso de vosotros. Que os quede claro. Y si mal no recuerdo, la primera princesa está directamente aquí. No, paso de vosotros. Si, no. Oh, bell. Has venido a sellar la cerradura, ¿verdad? Por favor, ten cuidado Dentro de la oscuridad está creciendo La hemos estado conteniendo Pero no podremos resistir mucho más Nosotros nos encargaremos de ella Bravo ¿Qué tal bestia? Con la churri Creo que no sé si me he dejado algún otro trío dentro Ah, vale, ya se han de acabar el episodio Es lo que quería hacer Quería comparar dos llaves espada que se consiguen ahora Pensé que la iba a conseguir más rápido En plan, voy directamente a por ello Pero ya veo que no ¿Vas a empasarme todo el puto castillo otra vez? A ver, fuera de mi camino Vale, ya estamos aquí en la capilla A ver, hello, princesa Sora, por favor, deprisa La oscuridad está entrando por la cerradura Todo lo que podemos hacer es contener la oscuridad No sé cuánto podremos aguantar Vale, enseguida las hallaré Contamos contigo, elegido de la llave espada Mientras tanto, nosotros tenemos los vamos Me mola mucho este rollo Que como son las princesas del corazón Se supone que ellas no tienen ni una mancha de oscuridad en sus corazones Usan su poder para contener Toda la oscuridad que hay ahí dentro Por ahí, por ahí, sí, por ahí ¿Veis por ahí? ¿Esa mierda? Están conteniéndolo para que no salgan los demás mundos Esto me mola bastante Tenemos que estar esperando el eje de la llave espada ¿Dónde está Ansem? Se ha ido ¡Guau! Cuando apareció el ojo de la cerradura La oscuridad se coló a través de él Se tragó a Ansem y él desapareció Precioso Aunque Ansem se ha ido La oscuridad sigue emanando Estamos trabajando juntas para contenerla No puedo olvidar su rostro Mientras la oscuridad le tragaba Él sonreía ¡Joder, qué mierda! Perturbador, ¿no? A ver No hay ninguna razón para que esté mirando ese punto En concreto Creo que aquí hay una pelea Bastante... No es muy complicada Si tengo cuidado o sí Me acuerdo con la fuerza que tiene Me he caído Fall spielt No No Pob punct Bien ¿Qué miedo Debe 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 ¡Vamos! ¡Esto es lo que nos importa! ¡Vamos! ¡Vamos por saco ya! ¡La leche! ¿Y tú por qué has aparecido hace tiempo? ¡Vamos a ver! ¿Tienes retraso o qué pasa? La conexión de Wifi de este no... este NPC iba mal. ¡Ay, la leche! ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Au! ¡Au! ¡Eee! ¡Para, para, para! ¡Vamos a ver! ¡Qué chucha madre eres tú! ¿Va a morir aquí? ¿En serio? A manos de algo que ni siquiera veo? Que me... estoy imaginando lo que es, pero... ¿Por qué está aquí? ¡Chucha de tu vida! ¿Por qué no te puedo dar? ¡Ah! ¡No! ¡No es lo que yo creo porque sería más grande! ¡Eeeh! ¡Muy bien! ¡Eso ha sido injusto! ¡Que coño es...! ¡A ver! ¡Ay, señor! ¡Vale! ¡Corto hasta poder abrir el puñitero cofre! ¡Al menos con las peleas habéis visto en acción a esta llave espada! ¡Que me molan mucho los efectos! Todo muy brillante, es pura luz. ¡Ahora vengo! ¡Vale! ¡Ahora resultará que no es este y está más arriba y me he equivocado! ¡Me cago en su...! A ver... Entonces es... Es ese, ¿verdad? ¡Ay! Si llego hasta ahí sale el otro, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Me cago en tu vida! ¡Matadlo! ¡Mis fieles lacayos! ¡Tengo que ser anotados! ¡Me cago en tu vida! ¿Puedes...? ¡Puedes poner aquí ya está! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Toma por sal! Pues nada, ahí va... Me ha costado más de lo que debería, y ha quedado un poquito ridículo todo, pero bueno, os reiréis de los films que hago, yo que sé. Ah, quería acabar el episodio de aquí, de forma digamos poética. Aquí tengo la luz de la promesa de Sora Akairi. Y, acabo de obtener, supongo que los recuerdos amargos de haber perdido a su amigo. Vamos, yo, más o menos se representa así, ¿no? No sé. Prometida esta, claro, que representa a Kairi. Esta tiene más fuerza, tiene hasta más fuerza que heroica, joder. Me la quedo. Recuerdos lejanos. Tiene pinta de llave oscura que no veas, o sea, no me jodas. Es una llave oscura. Perfecto. Aquí, hijo de puta. Ahora se va a ver. Madre mía la diferencia. Mira eso, mira esos golpes. Madre mía, que bonito. Vale. ¿Qué tiene esto? Encierra un gran poder de ataque, pero reduce en una... Sí, ya está. Supongo que lo de encierra es lo de... Que hace golpes letales, porque ese último golpe ha sido devastador, aunque los demás no. Pues ya está, tenemos aquí Luz, tenemos oscuridad, tenemos el recibo de ambas y hay que pagarlas. Así que, hasta el siguiente episodio en el que me meteré ahí dentro. En esa cosa extraña. Chao. Chao.